Bien, seguimos adelante. Recibimos al empresario Flavio Perchman, amigo de la casa. Flavio, el gusto de saludarte. Sé que te cortamos un poco las vacaciones, ¿no? Que intentás descansar, pero no podés. ¿Cómo estás? No, tranquilo, tranquilo. Me estoy acostumbrado de la primera quincena de enero. Son poquitas. Es un ida y vuelta, ida y vuelta. Flavio, a ver, ¿qué es lo último que hay en News? Está acá en nuestro país. El tema del Colo Ramírez, la propuesta que se ha hablado tanto en los últimos días. ¿Cómo podemos actualizar al hincha nacional y, bueno, informativamente para el resto? Bueno, se va a resolver favorablemente para el jugador y se va a terminar haciendo la transferencia. O sea, yo eso es lo que veo como más probable que entre hoy y mañana quede resuelto. Entre hoy y mañana puede quedar resuelto. Bien, bien. Flavio, la gente de News, el presidente, bueno, la Riera lo pidió. Han hecho todo el esfuerzo posible, ¿no? Para tener al jugador y eso también es significativo para el propio futbolista. Claro, claro. Fue una prioridad que pidió Mauricio cuando llegó al club. Y, bueno, que uno de los principales objetivos de News se le han mancado. Flavio, a ver, ¿qué balance haces vos de este año? ¿Ha sido goleador? Hay veces que se le ha criticado un poco, ¿no? A todos los pobres se le critica, en realidad, ¿no? A los que andan solamente súper bien, no se les critica. Pero, ¿cómo has vivido vos el año del colo? ¿Cómo has sentido que ha sido el año del colo? Bueno, uno de los elementos que hay que tomar es que hay varios clubes que han venido a buscar. Entonces, evidentemente... Ah, han sido varios los clubes, Flavio. Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Entonces, digo, a veces acá pretendemos otro tipo de situaciones, o a veces hablamos de que no había hecho goles en algunos partidos importantes, cuando hay que ver cuántos partidos importantes jugó nacionales del año, ¿no? Porque terminó haciéndole un gol a la boca a la bombonera para empatar e ir a penales, y un gol que abrió el clásico, el último se jugó en el parque central. Entonces, el colo no pudo jugar el clásico de la apertura en el estadio de Garol, y había jugado medio tiempo en uno de los clásicos amistosos, en el clásico amistoso. A mí me parece, y acá tuvo mucha mala fortuna en el partido con Boca, acá en el parque central, por aquella pelota que pegó en el palo. Es cierto. De la línea, entonces, son lo de la gente, digo, o sea, lo tomo con pinzas, hay voces que se expresan mucho, hay otras que no tanto, pero me parece que, creo que el término del año con 22 goles en total, entre dos goles en Copa Uruguay, el gol en la Libertadores, y los del Campeonato Uruguayo, terminó como goleador en el del año, en el Campeonato Uruguay, o sea, el tema individual fue muy bueno. Lo que, evidentemente, no lo acompañó el equipo, ¿no? Y él es parte de un equipo, no es un juego individual, y, bueno, Nacional no logró cumplir los objetivos en el año, entonces, bueno, eso quizá baja. O sea, si la misma actuación del colo hubiera dado con un Nacional Campeon, era tremendo, pero bueno, el tema aquí, en la parte colectiva, no se dio lo que quería el club. Sí, es cierto, es cierto, pero así todo, él logró hacer esta cantidad de goles que hizo en el torneo, terminó muy, pero muy bien, a pesar de eso, ¿no? Que el equipo no tuvo el volumen de juego, como se dice habitualmente, o el juego colectivo, por momentos que él necesita para hacer más. Imaginate si Nacional hubiera funcionado un poco mejor, hasta hubiera metido quizá cinco o seis goles más. Y aparte que es un jugador tremendamente arrematador, ¿no? O sea, él es para arrematar la jugada, no es un jugador que se crea su propio juego, sino que depende un poco del juego del equipo. Entonces, tiene un sentido y un olfato de gol muy alto, muy oportunista, pero bueno, para eso tiene que llegar la pelota al área y como ya vean opciones. Pero por ahí, viene el... está para cumplir 27 años y vienen a ponerle, después, el dinero que ponen por él, ¿no? Es una ficha que me parece muy importante, de cuatro millones, con el 80%, entonces, a un jugador de 27 años, creo que eso solo ya marca la importancia que ha tenido. Claro, sí. Yo sé que lo que te voy a decir no es tu parte, digamos, tu parte es negociar y todo eso, pero se ha hablado de que Newell's no paga, si paga, no paga, hubo idas y vueltas entre declaraciones y no declaraciones, pero si se está por hacer es porque se confía plenamente de que Newell's vaya a pagar. No, no voy a opinar del tema que no me corresponde y que no... Yo lo único que puedo decir es que estoy en el fútbol que hace, creo que hace algún tiempo, en el 98% de las veces, siempre se termina cobrando. Y en el fútbol siempre se cobra, a la larga siempre se cobra, ponele, ¿no? Entonces, ¿habrá mejores pagadores, peores? No me consta que sea Newell's, hay mejores pagadores, peores porteros, me da la sensación de que perfectamente esto podía ser así. Más allá de la propuesta que es muy importante lo que decías vos, Flavio, ¿el jugador está necesitando un cambio de aire o si no sale está bien que se quede nacional o van a, en todo caso, si no sale esta, van a ir a otra de las propuestas que tengan? No, el jugador siempre me dijo que después de esta temporada quería salir, que él quería una revancha en el exterior y bueno, después, en la medida que va a cumplir años, cada vez es un poco más difícil poder salir, y aparte es el último año que él tiene contrato con Nacional, él después tiene que volver a Liverpool, tiene dos años más de contrato con Nacional. Claro, claro. Flavio, paso al tema de David Terence, que también se está hablando muchísimo, Peñarol tiene cifradas expectativas, te lo digo lo que he dialogado con dirigentes de Peñarol, a través de este acuerdo que han hecho con el grupo Pachuca, de traer jugadores, y bueno, hay gran expectativa, es un jugador que en Brasil anduvo volando cuando estuvo y no le ha ido bien el México. Sí, sí, a México llegó con mucha expectativa, con muchas ganas de disfrutar lo que es una institución modelo como es el Pachuca, pero bueno, me costó la adaptación, le costó poder jugar y en estos primeros seis meses que también es poco tiempo, no logró la adaptación de ahí. Yo hace 15 días, teniendo esto, también le pregunté si surgía la posibilidad de Peñarol, y él me dijo que en la Uruguay ahora no volvía, que era una decisión familiar y deportiva, que ahora no volvía, y él acaba de tener familia, hace muy poquito, Mariana, la señora de familia, y que en caso de volver a salir, él no quería, quería volver a Brasil, a un grande, a un equipo grande, en donde él se sintió muy cómodo, y ya tiene un, o sea, ya tiene un, no solo un respeto, sino ya tiene un hombre ganado dentro de lo que es el fútbol brasileño, entonces, eso fue lo que me planteó, y bueno, eso es lo que hablamos con la gente de Pachuca, que la verdad, hasta ahora no salió bien el tema. A ver si recuperamos un poco la... Para que Pachuca recupere lo que había puesto cuando lo compró a Paranaense. Flavio, se interrumpió un poquito, Flavio, disculpa que se interrumpió un poquito cuando estabas, diciendo acerca de, bueno, lo que habían hablado con el jugador, y ahí entrabas en el tema con Pachuca. No, que digo, que él fue claro, en decirme que él, para salir de Pachuca, tenía que volver a Brasil, si no, se iba a quedar en Pachuca. Eso fue el planteo de él, y bueno, en ese camino vamos, porque él ya sabe que en Brasil tiene un nombre, tiene un respeto, tiene un lugar ganado, y tal, le planteó de querer jugar en algún equipo grande de Brasil. Flavio, imagino que tenés alguna propuesta, o por lo menos intención del equipo, que, bueno, como decís vos, en Brasil anduvo bárbaro, y se ganó un nombre, fue ídolo allí en Paranaense, en su momento, ¿no? Claro, claro, sí, 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 por supuesto, que apenas salió la novedad, que podía llegar a salir de Pachuca, inmediatamente empezaron a aparecer los sondeos y las consultas, ¿no? Así que, bueno, tendremos paciencia, esperemos a ver cómo se dilucida, y bueno, y si no, seguirá en Pachuca. Y si no, sigue en Pachuca. Entonces, vos considerás que crees, de acuerdo a lo que hablaste, con Pachuca, y con el jugador que a Uruguay, a Peñarón no llega. No, Pachuca tiene la intención de que venga, pero él ya fue claro, me había dicho que él por ahora no quería volver a jugar a Uruguay. ¿Y qué crees que...? Esto me lo dijo hace 15 años, 15 días, por lo menos. Flavio, ¿y qué crees que le pasó en México? Sé que no es tan fácil a veces México, pero un jugador que, aparte, se fue en un nivel bárbaro de Brasil, ¿no? Y teniendo técnico uruguayo en el caso de Almada. Bueno, no tengo elementos, ¿viste? Yo no estoy allá como para decir, ¿qué le pasó esto o aquello? En todos los lugares a los que vas, vos hace un rato me dijiste, ¿en Brasil qué le pasó a él? ¿Cómo anduvo? Y impresionante, volando. Y sin embargo, en el Atlético Mineiro, que fue su primer club, jugó muy poco, lo jugó. Es cierto, es cierto. Fíjate que yo, de Atlético Mineiro, lo tuve que traer a Peñarón, o sea que, yo se lo ofrecí a los dos grandes, y al final, el equipo que se interesó fue Peñarón, y él también lo vinieron a Peñarón. Entonces, o sea que, y era el mismo David Terán, que un año después, o dos años después, por lo menos, triunfó abiertamente en Paraná. Es cierto, tenés razón, tenés razón. Te hago una pregunta del estilo de, de las voces del fútbol. A ver, a ver, a ver. Vos, en pocos meses, definís si vas a ser presidente. No, no, no voy a hablar, no voy a hablar, porque hace poco estuve ahí, y te dije, no voy a hablar, no voy a hablar. No, 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 pero no, pero no de eso, no de eso, no de eso puntualmente, no de eso. Déjame hacer la pregunta, y vos me contestás, me decís, Alberto, no, paso, sigo, sí, me parece o no. que involucre el hecho de que traigas a Tenans, supuestamente a Peñarol, y que vos estés, no sé, en una situación de ser presidente nacional. Lo único que te voy a decir es, mientras yo sea empresario, soy empresario, y defiendo a mis jugadores. Correcto. El día que esté en otra posición en el fútbol, sé lo que tengo que hallar, y seguir lo que tengo que caminar. ¿Entendés? Evidentemente, si vos me preguntás, evidentemente, traer un jugador de la calidad de lideranza, Peñarol, no es lo que, no, no es algo que, la gente nacional, o algunos, no vayan a tomar a bien. Pero yo, mientras sea, representante y gozo, voy a respetar, antes que nada, un jugador, que tengo hace 13 años, que caminamos juntos, que confía en mí, y yo confío abiertamente en él. Entonces, eso, mientras yo sea empresario, voy a caminar por ese sendero. El día que sea otra cosa, va a cambiar. Bien, 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 perfecto. Nahuel Acosta Peñarol. Hablanos un poco más, para aquel que no lo conoce tanto, Nahuel, que apareció en su momento en Rentistas, que le hizo la vida imposible, me acuerdo, una noche a Peñarol, en el campeón del siglo, que después ha estado en Cerro, pero aquel capaz que no lo conoce tanto. Dice, ¿quién es Nahuel Acosta? Bueno, Nahuel Acosta es un jugador, que juega por ambas bandas, con mucho uno contra uno, no es un jugador de gran recorrido, pero sí es un jugador con, 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 con un uno contra uno, que hay pocos en Uruguay, con mucha magia, que en una época, jugaba demasiado a la pelota, y tenía que entender el juego, y bueno, ha tenido una evolución, una evolución. Flavio, qué bueno eso que decís, Flavio, qué bueno eso que decís, porque hay jugadores que, en el comienzo, tienen el campito, y, y hay que adaptar el campito, a un juego, de cancha profesional, ¿no? Siempre fue un jugador, que, que priorizó, una asistencia, o una jugada de lujo, a, a de repente, un gol, entonces, había cosas que, él está aprendiendo, una cosa, la pena de 20 años, como cuando participó, en el campeonato rentista, y otra cosa, soy con 24, que ya está un poco más maduro, que ya tiene, otro manejo de situación, este, veremos, en el año, si está, capacitado, para el desafío, este, que le está dando Peñarón, ese, Luder, que sincha, y que para él, es un sueño, que va a estar viviendo, yo creo que es una apuesta inteligente, de Peñarón, con, con poco dinero, para lo que se manejan, en general, en, en la ciudad, de los jugadores de estos, y bueno, es una apuesta, que hay que ver, si, si le sale bien, este, pero, capacidad, y, y, y ganas, no le van a faltar, este, va a haber un proceso, él lo tiene que asignar, tiene que entender, lo que es llegar, a un equipo grande, y ahí, se verá, pero, este, también tuvo partidos, muy interesantes, con Cerro, sí, justo contra, así como había tenido, con Rampista, contra Peñarón, también tuvo, con Cerro, contra Nacional, en el Tronco, en la segunda fecha, este, que, no terminó, este, enloqueciendo a cambio, se dio más, tuvo que entrar al medio, ese día, o sea, y bueno, ha tenido, ha tenido situaciones, es un jugador, un poco inconstante, pero, todavía joven, y todavía puede agarrar, mucha regularidad, es cierto, es cierto, es cierto, lo que yo he visto siempre, es que tiene, este, va al frente, va al frente, y tiene capacidad, y tiene buen físico también, tiene un físico interesante, que puede ser importante, para Peñarol, que estás viendo, desde lejos, lo que pasa con, con Ronald Araujo, y con esto, que el Bayern, supuestamente, pone una plata impresionante, que esto, que el otro, pero la verdad que, Flavio, en esa, en esa, no sé, viste como se dice, el empresario que la pegó, con un pase, la verdad que la pegaste, en lo que hiciste, el desarrollo que tuvo el futbolista, lo que ha hecho ya con la selección, es pilar fundamental, ¿qué crees que puede pasar? ¿se queda en Barcelona? Barcelona es Dios, ¿no? Lo tiene como, este, una figura, para tener 10 años más ahí, pero, ¿cómo ha visto todo esto? Él es un jugador extraordinario, del cual es, lógico, que en la medida, que sigue avanzando, el fiel, tiene recién 24 años, vaya a haber interés por él, él está muy cómodo, en Barcelona, yo creo que en este, en este mercado, no creo que salga, este, y, y bueno, sí, son números que se manejan, de acuerdo a lo que ha sido el rendimiento de él, Que ha ido siempre, creciendo, ¿no? Salvo alguna lesioncita chica, que lo ha, lo ha sacado de alguna, de mala fortuna, este, pues en el resto, ha sido un jugador, extraordinario, que con 24 años, ya es el segundo, o tercer capitán del Barça, que ya, ya ha llevado la cinta de capital en la cancha, este, entonces, nada de esto, de lo que, de lo que pasa, cerca de él, llama la atención, ¿no? Sí, tenemos que pensar, que si algún día, deja el Barça, son muy pocos los equipos, que, por los que él, va a optar, ¿no? Porque, evidentemente, son muy pocos los equipos, en el mundo, que están, a la par del, del Barça. Y sí, y sí, es muy difícil, es muy difícil, pero la verdad que, este, en estos partidos con la selección, ha mostrado, toda esa categoría, ese nivel, y yo creo que hoy por hoy, está entre los, tres mejores agueros del mundo, pienso yo, cuatro, cinco, en ese rubro, está. Sí, bien, está en el top five, seguro, sí, sí. Flavio, ¿qué otro negocio estás por hacer, o intención de, de salida o llegada? No, no, estás en esto. no, 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 pensaba terminar con lo del colo, y bueno, apareció todo el tema de Terars, pero yo una vez que terminaba lo de, en la buena costa, y lo del colo, pensé que, ya estaba tranquilo, pero bueno, ahora apareció el tema de Terars, veremos si, si, si fructifica, o, o, o se queda en Pachuca. Flavio, al gusto de siempre, te mando un abrazo, y bueno, que puedas descansar, es un momento de trabajo, pero también hay que descansar un poco, dale, arriba, abrazo. Saludos para todos. Que pases bien, allí estaba el empresario Flavio Persman.